continuamos con nuestro proyecto de desarrollo web utilizando Django una vez que revisamos la estructura de la aplicación principal que se llama blog dentro del proyecto que se llama blog vamos a proceder a escribir otras aplicaciones entonces para estas aplicaciones primero voy a limpiar la pantalla debemos crearlas a través de un comando de Django y para ello tenemos que estar seguros de tener activado el entorno virtual para que esto sea efectivo y tengamos los resultados que necesitamos entonces el comando a utilizar es python managepy start up y le vamos a colocar el nombre a la aplicación aquí la aplicación el proyecto se llama blog y de ahí tenemos la aplicación principal que se llama blog y a lo mejor la aplicación se llama publicaciones entonces le voy a llamar publicaciones en este momento vamos a notar que en la estructura del proyecto ya tenemos creada una nueva carpeta esa nueva carpeta es la de la aplicación de publicaciones y esta carpeta a diferencia de la de blog en blog vamos a notar que sólo tenemos cinco archivos en publicaciones tenemos seis archivos y aparte de ello tenemos una carpeta llamada migraciones aquí es en donde se van a almacenar los registros de las migraciones que vamos a ir realizando también podemos notar que no tenemos un archivo de rutas y tenemos que crearlo y podemos ir agregando más cosas lo primero que vamos a notar aquí es que tenemos un archivo llamado models.py entonces aquí en este archivo de models.py es en donde vamos a trabajar con la estructura de la base de datos y vamos a comenzar para ello espero que ya hayas instalado la extensión de python esa que indicamos desde el primer vídeo que ya debemos tenerla para que tengamos un soporte o más bien ayudas dentro de la programación con este lenguaje bien aquí debemos tomar en consideración algunas cosas primero todos los códigos fuente de python deben terminar con una línea en blanco si nosotros por ejemplo aquí escribimos no sea un print y este ponemos un hola mundo guardamos los cambios en algún momento de la ejecución esto va a mostrar una advertencia entonces debemos irlo tomando en consideración porque si no escribimos bien un código fuente dentro de de python entonces no se ejecuta vamos a borrar esto ahí tenía el comentario de que si necesitamos escribir modelos pues que los escribamos ahí los modelos dentro de django son una estructura de tablas que se van a mapear a través del urm que trae django y que las convierte en tablas dentro de nuestra base de datos entonces la base de datos que se va a utilizar es la que viene aquí divide puntos igual hay 3 y la definición de la tabla más bien de la migración porque realmente es una migración la vamos a generar aquí para ello vamos a utilizar una nomenclatura para escribir en los nombres de las tablas entonces vamos a utilizar clases enseguida voy a colocar el nombre de la tabla que se llama post después vamos a ir agregando las demás y esta va a heredar de models punto model y a través de esta definición podemos ya ir escribiendo todos los campos de nuestra tabla entonces un post tiene un id pero el id no lo vamos a escribir porque ya se genera automáticamente y eso lo vimos desde el vídeo anterior donde comentábamos que esta última línea es la que nos permite agregar ese campo primario a nuestras tablas entonces voy a comenzar con el segundo campo que sería el título y el título es es prácticamente una un campo de texto que vamos a definir desde acá a través de models y models nos va a dar acceso a todos los métodos que tiene para crear los campos de texto los campos médicos y algunos otros que necesitamos para crear nuestra base de datos entonces aquí si yo ya sé que el título está conformado por letras y números o sea es un campo alfanumérico pues voy a escribir aquí el nombre de un campo que se llama char y entre paréntesis vamos a colocar algunos parámetros en primer lugar tenemos algo que se llama max length que es para indicar cuál es el tamaño máximo de caracteres que debe tener el título vamos a colocar 150 caracteres y listo vamos a presionar enter a continuación vamos a poner el contenido de este post entonces el contenido pues ya es toda la parte de la descripción del post si queremos agregar mucho texto o poco texto o si queremos agregar imágenes o alguna otra cosa pues vamos a definirlo como de tipo models punto text y el text field ya tiene un tamaño que básicamente no se va a definir ahí pero va a tomar el tamaño que nosotros le le agreguemos a través del texto vamos a agregar un estatus y el estatus es prácticamente para definir si un una publicación está ya publicada no está publicada está en borrador o algún otro estado que pudiera tener aquí vamos a utilizar un podríamos utilizar varias cosas de hecho después podemos modificarlo vamos a utilizar un timing time parece ser que no hay un con este timing aquí pero si hay un small integración entonces a través de este campo vamos a mostrar el campo de estatus y asignarle un número a alguno de esos estados y más adelante vamos a modificar para ver con qué podemos optimizarlo bien una vez que escribimos esto vamos a agregar un campo para poner este no sé algo extra no sé qué puede ser la fecha de publicación vamos a poner aquí fecha fecha publicación pero bueno esta la vamos a poner en en inglés publish date y vamos a colocar un campo que se llama date time field que nos va a devolver la fecha y la hora una vez que agregamos todo esto vamos a definir un método que se llama str que básicamente es como convertir esto a un método to string como en java que tenemos todos los métodos y aparte hay uno que se llama to string que lo que hace es recolectar los datos del objeto y mostrarlos e imprimirlos en pantalla entonces vamos a utilizar def luego str tr y dentro de los paréntesis de str vamos a colocar sal eso nos va a ayudar a invocar los campos campos que ya estamos definiendo en la clase post ahora debemos prestar atención en la tabulación veamos que def comienza en una tabulación adelante justo al nivel de los campos si lo hacemos al nivel de la clase vamos a tener un error y esto no se va a ejecutar correctamente entonces aquí me interesa a mí traer el título del post simplemente escribo self.titulo y es todo lo que deberíamos hacer aquí bien ahora que es lo que sigue si nosotros lanzamos esta aplicación voy a cerrar las otras pestañas no vamos a ver ninguna diferencia o sea se mantiene lo mismo que ya teníamos al principio y que es lo que tenemos que hacer para que esta aplicación que se llama publicaciones este ya dentro del proyecto bueno lo que tenemos que hacer es ir al archivo settings este archivo settings que está aquí de hecho es el único settings que van a encontrar a nivel de todo el proyecto y nos vamos a dirigir al arreglo de las aplicaciones instaladas que se encuentran entre la línea 33 y la 39 entonces aquí al final del arreglo vamos a agregar esta nueva aplicación que se llama publicaciones si tú escribiste algún otro nombre colócale ese nombre aquí vamos a poner una coma para separar porque muy posiblemente más adelante iremos agregando más aplicaciones guardamos los cambios con control s o puedes ir al menú archivo y guardas el cambio y vamos al navegador vamos a actualizar en este momento y pues bueno no vemos nada todavía entonces ¿qué es lo que nos falta? lo que nos falta aquí es agregar ese modelo que acabamos de crear que es el de post a nuestra aplicación para que ya se pueda renderizar dentro del panel de administración y eso lo hacemos a través de un archivo agregando la entrada dentro del archivo que se llama admin entonces este archivo que se llama admin tiene esa funcionalidad de registrar los modelos para que los podamos ver ya dentro de del panel de administración y para que lo podamos hacer de forma correcta debemos saber primero cómo se llama ese modelo y después importarlo aquí entonces utilizamos la clase perdón la palabra reservada import vamos a importar la clase que se llama publicaciones perdón posts import from punto models vale de hecho aquí debería ser este from nada más from punto models import e importamos post una vez que ya tenemos post vamos a registrarlo por aquí con la siguiente instrucción admin punto site punto register y entre paréntesis vamos a colocar post así tal cual como lo tenemos arriba con p mayúscula así lo vamos a dejar vamos a nuestro navegador vamos a actualizar y ya vemos aquí post pero si verificamos post tiene doble s al final bueno es algo que vamos a corregir y si le damos en añadir debería funcionar pero puede ser que no entonces le damos en añadir y si aquí agregamos un título por ejemplo voy a colocar el post uno le voy a agregar el contenido del post uno y el status vamos a dejarlo como uno o sea de activo vamos a decirle que hoy ahora o sea prácticamente esto ya lo genera y le damos en guardar nos vamos a encontrar con un error y el error nos indica que no existe esa tabla o sea no no la puede encontrar ¿por qué no la puede encontrar? porque no hemos ejecutado la migración la migración ya está diseñada lo que falta es utilizar el comando que nos sirve para que podamos tener ya esta tabla dentro de nuestra base de datos y para que podamos realizar ese proceso vamos a ejecutar el comando python managepy migrate presionamos enter aquí nos dice que publicaciones tienen cambios que no no se reflejan en una migración y que no pueden ser aplicados y que debemos ejecutar managepy migrate para crear una nueva migración y después migrate esto es importante porque a veces si realizamos cambios y vemos que por más que ejecutemos el managepy migrate no se ven reflejados es porque primero tenemos que crear el registro de la migración y entonces para ello ejecutamos python managepy make migration presionamos enter vamos a ver aquí que ya está creando el modelo de post y otra vez python managepy migrate aquí aquí nos indica que ya aplicó la migración vamos a nuestra aplicación vamos a actualizar le damos en continuar y ya tenemos el primer post bien ya vemos su contenido podemos editarlo voy a guardarlo ya lo tenemos y pues prácticamente así es como funciona el panel de administración de django es muy rápido dar de alta nuevas aplicaciones si no sé en algún momento necesitamos hacer algo muy muy rápido entonces podemos llegar a utilizarlo obviamente en la asignatura vamos a hacer algo muy elaborado por lo cual estos conceptos básicos si nos sirven pero podemos personalizarlo ahora aquí tenemos algunos algunas cosas a considerar por ejemplo cuando añadimos un nuevo post los campos aparecen en inglés tal como los definimos en el modelo vamos a empezar por allí y también corregir el nombre del del módulo porque aquí se llama posts con doble s y debería estar como publicaciones entonces dentro de los campos nos vamos a regresar el archivo de models aquí en el título vamos a agregar un nuevo atributo que se llama verbos name y a esto le vamos a agregar como parámetro la palabra que nosotros queramos que aparezca en el formulario por ejemplo aquí título de la publicación y como es un texto que vamos a escribir entre comillas simples pues podemos agregar las tildes si así lo requerimos vamos a separar con una coma porque este es un parámetro y este de aquí es otro parámetro ahora vamos con el text field para el text field vamos a colocar también el verbos name y vamos a indicarle aquí este indica el está el perdón agrega el contenido el contenido de la publicación este lo dejamos así después nos vamos con el status vamos a colocar aquí el verbos name y este indica el estado de la publicación podemos hacerlo más elaborado menos elaborado como lo requiramos de preferencia ir probando las nuevas cosas que da Django para este saber hasta dónde podemos llegar después vamos a colocar aquí este especificar fecha de publicación que de hecho esto lo podemos automatizar después bien ya quedó esta primera modificación como es una modificación a nivel de de la estructura de la tabla debemos ejecutar primero el comando python manage py make migrations y una vez que ejecutamos este comando vamos a ver que aquí nos indica cuáles son los campos que ya modificamos o sea lo considera como una tabla básicamente y una vez que realizamos ese perdón ejecutamos ese comando vamos a ejecutar el siguiente comando que es el de la migración presionamos enter esperamos ahí a que nos muestre el resultado de hecho ya está vamos a la aplicación actualizamos y ya tenemos los labels en español o sea las etiquetas vamos otra vez aquí y ahora vamos a cambiar la vamos a cambiar unas características ahí de nuestro modelo para que esto de post aparezca como publicaciones entonces vamos a separar el dev este de hecho debemos dejar dos líneas dos líneas vacías nos vamos a ubicar por aquí y aquí vamos a agregar una clase que se llama meta esta clase meta va a tener como parámetro un verbos name singular y el verbos name singular así lo vamos a dejar nada más como verbos name y vamos a poner publicación y para el plural vamos a colocar verbos name plural y sería publicaciones o sea si encuentra más de una publicación entonces lo tomaría como publicaciones guardamos los cambios actualizamos y ya lo tenemos como publicaciones y aquí en el CRUD pues ya aparece como publicación ya no como post así es como vamos modificando algunas características de nuestra aplicación dentro de del panel de administración de Django y lo hacemos a través de el modelo y desde el modelo también podemos cambiar algunas otras cosas de hecho podemos habilitar acciones que se apliquen a nivel global para todos los usuarios por ejemplo marcar una cantidad indefinida de post por ejemplo quieres 5 marcas 5 marcas 10 15 y aplicas una acción para todos esto realmente es el principio me gustaría que vayas ahí probando con algunos otros campos ver qué es lo que te muestra en pantalla para ir diseñando las tablas de esta base río